Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Y que tú no puedes, no hay que entender, olvidarte Y ya te volverás, una y otra vez No hay que entender, diembro de mí Y que tú no puedes, no hay que entender, olvidarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Luna! ¡Luna! ¡Bravo! ¡Bravo!